En el mes de julio, las personas que se encuentran en situación de cesantía tienen la posibilidad de acceder a diferentes ayudas económicas. Estos beneficios requieren cumplir con ciertos requisitos y realizar la correspondiente postulación. A continuación, se detallan algunos de los beneficios disponibles. Seguro de cesantía. Este beneficio está dirigido a los trabajadores afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía AFC. A través de su cuenta individual de cesantía SIC, los afiliados pueden retirar dinero cuando se encuentren sin empleo. Es necesario cumplir con requisitos como estar cesante y tener cotizaciones disponibles según el tipo de contrato laboral. La solicitud del seguro de cesantía puede realizarse de manera presencial o a través del sitio web de la AFC. Fondo de cesantía solidario. Este fondo está destinado a los afiliados a la AFC que no tengan suficientes recursos en su SIC al momento de perder su empleo y hayan agotado los fondos del seguro de cesantía. Para solicitar este beneficio, se requiere estar cesante, tener recursos insuficientes en la SIC, haber realizado 12 cotizaciones en el Fondo de Cesantía Solidario en los últimos 24 meses y que las tres últimas cotizaciones sean continuas y del mismo empleador. Es necesario activar una cuenta en la Fuerza Nacional de Empleo para optar al Fondo de Cesantía Solidario. Subsidio de Cesantía. Las personas desempleadas que no cumplan los requisitos para acceder al seguro de cesantía pueden recibir el subsidio de cesantía. Este aporte es pagado por el Instituto de Previsión Social IPS o las cajas de compensación y pueden recibirlo por un periodo de hasta 360 días. El subsidio brinda beneficios como asistencia médica gratuita, asignación familiar y o maternal y asignación por muerte. La solicitud debe realizarse ante la institución previsional correspondiente, IPS o caja de compensación. Bolsa Nacional de Empleo. Es una plataforma en línea que permite encontrar ofertas de trabajo. La inscripción es gratuita y puede realizarla cualquier persona mayor de edad. Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo es requisito para recibir los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario y demostrar que se está buscando activamente empleo. Es importante tener en cuenta que cada beneficio tiene requisitos específicos y es recomendable consultar con las instituciones correspondientes para obtener información detallada sobre los procedimientos de postulación y los requisitos necesarios.